¡Vamos! 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 se va a hacer el ruido la voz para hacer el ruido nuestra ciudad del ruido está muy orgulloso cantando con precisión está muy borruchón el charco se mató el charco se mató el charco se mató ¡Mantala botella! ¡Mantala botella! ¿Quién se la robó? ¡Mantala botella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Uh! 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 Y la traigan para la casa En la cima ¡Uh! ¡Oh! Y ya llegamos a sus tronitas ¡Uh! Vamos a romper el romano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!